Pacto regional. Nosotros, Carlos Diego Mesa Gisbert, candidato a la presidencia por el partido político Comunidad Ciudadana y Luis Fernando Camacho, Vaca, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, mediante la firma de este acuerdo nos comprometemos ante el valeroso pueblo de Santa Cruz de la Sierra a darle continuidad al avance económico y la relevancia política necesaria, enfocando nuestro trabajo conjunto en los siguientes puntos. Uno, Comunidad Ciudadana da su compromiso más sincero para llevar a cabo el proceso de federalización. Carlos Mesa nunca habló de federalización y no hay duda que ahora hay ahí un documento donde él habla de federalización, de federalización en todo el territorio nacional una vez lleguemos a la presidencia de manera democrática, dando participación a todos los ciudadanos y ciudadanas. Dos, damos nuestro compromiso para realizar una refundación total al sistema judicial tan maltratado y usado por el movimiento socialismo durante estos 14 años de régimen, el cual deberá realizarse hasta el segundo año de nuestro mandato. Un nuevo poder judicial libre, imparcial y comprometido con su pueblo, el mismo será trasladado en su totalidad y madenera progresiva a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dándole así lugar, así el lugar político que se merece. A ver, el sistema judicial del país lo sacarían de Sucre y lo traerían a Santa Cruz, de acuerdo a este documento. De acuerdo al documento, tres, mi persona, Carlos de Mesa Gisbert, hace un pacto con el Comité Pro Santa Cruz y con la ciudadanía cruceña para continuar ayudando al progreso del sector agroempresarial de manera responsable y amigable con el medio ambiente, expulsando a todos los colonos que avasallaron tierras en parques protegidos y dotando de territorios debidamente saneados a los empresarios del agro que conocen la topografía y calidad del suelo para dar un mejor provecho para obtener un mayor crecimiento económico. Este es el documento firmado, este pacto regional firmado entre Carlos Diego Mesa Gisbert y don Luis Fernando Camacho Baca. El documento del 26 de agosto del año 2019 no es de hoy, solo que no nos lo habían leído, no nos lo habían contado. Sí, yo no sabía, por ejemplo, que el pacto involucraba federalismo y dos, que se piense traer el sistema judicial a Santa Cruz. Gracias. Gracias. Gracias.